hola en este vídeo vamos a ver cómo acceder a la meditación en grupo para ello una vez entramos en la plataforma vamos a grupos todos los grupos y accederemos al grupo que es público de meditación en grupo hasta ahora lo que lo que utilizamos era la pestaña de zoom donde están programadas todas las reuniones de una manera cronológica pero para hacerlo más sencillo y para la gente que entre nueva la plataforma vamos a ir directamente a la pestaña de curso en el cual se hace una breve descripción de lo que es la meditación en grupo la meditación con pranayama mantra y gong con un vídeo de gururás explicándolo y a continuación tendremos todas las reuniones que se dan a nivel global por todos los profesores por ejemplo estará distribuido en los días de la semana y si vamos al sábado tendremos tanto las reuniones en inglés como en castellano de diferentes países recordad que 10 minutos antes del comienzo aparecerá el botón para poder ingresar a la reunión en este caso el sábado está distribuido de la siguiente manera aparece primero el nombre del profesor que lo dará fernando picazo y en este caso los da desde españa a las 18 horas a las 6 de la tarde como rv como comentado antes 10 minutos antes aparecerá un botón que pondrá yo info o yo y me dijo en azul y para la gente que hace desde eeuu viene aquí el horario que en eeuu a las 6 en españa equivale a las 12 del mediodía en eeuu de otras maneras aquí tenéis el horario que va a cuenta atrás para saber cuándo llega la hora habrá algunos reuniones que saldrá del botón de sobre recording quiere decir que están grabado las las reuniones anteriores de otras semanas y podréis aquí a través de este botón ir a las reuniones pasadas en este mismo día el sábado a la dará el profesor merrill de eeuu a las 2 y media de eeuu quiere decir que en españa será las 8 y media de la tarde y lo mismo tenemos aquí en la cuenta atrás el reloj y aparecerá 10 minutos antes el botón para poder unirte